Ya supe que andas diciendo que soy un imitador Pero hay un refrán que dice, ladón que roba ladón Tienes cien años de perdón 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 Déjame vivir mi vida, en la tuya no me meto La lucha está permitida, respétame y te respeto Si te gusto o no te gusto, tienes cien años de perdón Si te gusto o no te gusto, tienes cien años de perdón Vamos dejando de cosas, la gente está confundida Si tú eres mejor que yo, demuéstramelo allá arriba Y si no me lo demuestras, te voy a dar esta opción Retírate de mi vista o vete a freír arroz Primero, Gustavo Quintero Y no, ese negro gamero ¡Buenito! Y es que te robe el estilo Y es que te robe la voz Ya déjate de mentiras Si hay duelo, gane el mejor Si te gusto o no te gusto, tienes cien años de perdón Si te gusto o no te gusto, tienes cien años de perdón Vamos dejando de cosas, la gente está confundida Si tú eres mejor que yo, demuéstramelo allá arriba Y si no me lo demuestras, te voy a dar esta opción Retírate de mi vista, negro gamoso bocón Mamá, 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 mamá Más de depósito, tú eres mejor que yo, demuéstramelo allá arriba Empezamos a mi vista, México,ском astro y juzgada Más de depósito, tienes ciencias de trozo en representantes Gracias.